Música Música Estamos acá primero contentos porque se arrancó el campeón como todos queríamos, con un triunfo en una cancha difícil y bueno, hoy tenemos la oportunidad de presentar al último refuerzo que había pedido el cuerpo técnico allá cuando habíamos renovado con Ricardo nos había pedido el esfuerzo de tener un jugador por línea y bueno, con la llegada de Juan Sabia pudimos completar lo que Ricardo había solicitado y bueno, para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Juan lo conocemos de su paso por argentinos es un defensor muy experimentado y creo que va a venir a aportar mucho a este plantel campeón de Vélez de grandes jugadores y creo que Juan es una gran incorporación para seguir sumando en lo que todos queremos que es seguir viendo a Vélez arriba de todos así que buenos días y quedamos con ustedes para las preguntas que quieran realizar Juan, buen día Gonzalo Ordoñi, Sofía de Radio 9 la pregunta, bueno, su sensación como jugador de Vélez y qué te seduca a venir acá Hola, ¿cómo están? bueno las sensaciones son las mejores la verdad que me encontré con un club bárbaro si bien uno lo ha enfrentado y tiene la suerte de haber charlado con jugadores que han pasado por el club pero bueno, uno siempre que cuando tiene la oportunidad de estar en el lugar va comprobando cosas y la verdad que un club bárbaro, como te decía antes las instalaciones el trato que han tenido la gente para conmigo así que, qué sé yo todo muy bueno y con muchas ganas y bueno, con muchas ganas de aportar lo que pueda y ayudar en lo que pueda y bueno, con grandes jugadores como dijo recién el presidente y bueno, uno debe estar de aportar lo que tiene y aprender también porque creo que uno uno siempre está a tiempo de aprender cosas Buenas tardes Juan Osvaldo Herrado del Fortín de Vélez Juan vos saliste campeón argentino junior tuviste la posibilidad de de jugar la Copa Libertadores también haber venido a Vélez tenía que ver con eso con un desafío personal y la otra pregunta para Miguel para el presidente de Vélez es si buscaron en Juan ese jugador experimentado que haya jugado a Copa Libertadores y por qué Gareca se fijó en él simplemente y no en otro jugador Bueno, con respecto a la pregunta hacia mí sí, nosotros tuvimos la suerte de jugarla con argentinos con argentinos los argumentos y los sueños son otro esto hay que ser más que claro es una institución más chica hoy aquí en Vélez el objetivo de la Copa está más que claro y la va a ganar y cuando aspira a los torneos es para ganarlo no para hacer una cierta cantidad de puntos así que las obligaciones son otras así que hay que estar a la altura de las circunstancias Bueno, no, cuando hablábamos con Ricardo siempre desde la llegada de Ricardo se tratan de buscar jugadores experimentados como lo es Juan con un pasado en argentino como ustedes lo dijeron que ha jugado también Copa porque siempre lo que queremos es darle la posibilidad a los chicos que vienen de abajo que se terminen de formar como corresponde sin acelerar los tiempos y bueno, jugadores como él como en su momento cuando llegó Fernando Ortiz le van a dar esa posibilidad de que los chicos se fijen en la experiencia de ellos compartan los momentos y bueno, como te decía antes no aceleremos los tiempos que es lo que después termina perjudicando a ellos acá lo que se trata en Vélez en los últimos años desde que ha llegado Ricardo precisamente es eso tratar de fogear a los pibes que vienen de las inferiores que tantos resultados nos han dado y sumar jugadores de experiencia que completen un grupo como el que en este momento tiene Vélez Juan un gusto Daniel de Benedetto del diario El Fortinero una alegría que hayas venido acá a Vélez Sánchez y bueno, la pregunta es la siguiente vos sos un jugador experimentado que bueno, jugás pienso en todas las posiciones de defensa has jugado en argentino creo que en todas las posiciones y mi pregunta es vos en qué lugar te sentís más cómodo en la defensa cuando de central, por los laterales tu posición en la cancha cuál es la que a vos te resulta más cómoda mira, te voy a ser sincero hoy el técnico me preguntó si me sentía más cómodo de primer central o segundo central y te voy a decir lo mismo que le dije a él la verdad que no tengo inconveniente de jugar en cualquiera de los dos puestos como yo siempre digo estoy para sumar desde donde me toque estar si el técnico dispone que esté de un lado o del otro trataré de hacerlo mejor desde adentro, afuera de la cancha siempre trato de aportar y esta no va a ser la excepción Juan, acá, para ahí es bien ¿se siente una revancha luego de haber quedado libre en argentinos y venir a un club que es el último campeón y aspira a ganar a las Libertadores? No, revancha no lo tomo como una satisfacción enorme y me doy un gusto muy grande de poder estar en este club en esta institución como decía antes, un club muy grande el último campeón y con las aspiraciones que tiene la Copa Libertadores en primer punto así que para mí es una satisfacción y bueno, con la mayor expectativa y qué sé yo como veo el plantel la verdad que da para soñar y ojalá que se pueda y que estemos a la altura Juan, acá Carlos de Prensa del Club bueno, ayer hablábamos en Vélez Radio y te preguntaba acerca de lo que te habían dicho de Vélez lo que veías desde afuera hoy ya entrenaste hoy estuviste con tus compañeros ¿qué te dejó esta mañana en la Villa Olímpica? No, la verdad que me tocó entrenar con los muchachos que no pudieron participar ayer y la verdad muy bien veo grandes jugadores que bueno y lo fundamental que me parece a mí que para estos momentos es que que todos tienen ganas y todos tienen ganas de estar y eso eso hace bien al grupo y bueno siempre es bueno también para el técnico que todo esté en la disposición y con la mayor gana de estar en cancha así que eso hace difícil la competencia y bueno como siempre digo todos tenemos que estar para sumar y estar de la mejor manera que eso hace hace fuerte a los grupos ¿lo ideal es buscar lo más que puedas el ritmo futbolístico? ¿o físicamente hiciste toda la pretemporada? Sí te voy a decir la verdad desde el último partido del torneo hoy es la primera vez que hago futbol este como siempre el futbol uno puede correr mucho pero hacer futbol es otra cosa no lo reemplazás con nada pero bueno uno ya es grande y debe tratar de ponerse lo más rápido posible a disposición del técnico para cuando él crea que sea necesario estar a disposición y bueno eso estamos tratando de hacer tratando de ponerlos bien y cuando el técnico crea y crea que sea conveniente estar a disposición de él ¿te sorprendió la propuesta de Vélez para llegar? porque uno leía durante el verano la posibilidad de Banfield de que te incorpores a Banfield ¿cómo fue que se dio? ¿te sorprendió? ¿es lo mejor que te pasó en tu carrera deportiva venir a Vélez? Sí uno a veces sueña ir a este tipo de instituciones llegar a este tipo de instituciones pero a veces bueno son sueños nomás y uno pero bueno por la edad por todo pero la verdad que qué sé yo como te decía antes es una satisfacción enorme muy contento por poder estar acá y bueno todo esto es que todo muy lindo todo espectacular pero uno debe demostrar ahí dentro de la cancha que la gente de Vélez el técnico no se ha equivocado y bueno uno debe hacer el esfuerzo y demostrar dentro de la cancha Juan ¿qué te pareció el equipo anoche? ¿lo viste bien? ¿lo analizaste? sí analizar no analicé la verdad como siempre juega Vélez juega bien y si bien todos sabemos que es complicado en la cancha argentina por el tamaño se tornó un partido como se juega y con mucha intensidad y bueno Vélez ganó bien con un gol creo de otro partido de otro planeta la verdad que un verdadero golazo y bueno siempre es bueno debutar ganando y después más ahora que viene un viaje así que siempre es bueno debutar ganando Juan ¿qué tal? ¿cómo estás? hola hola bueno Juan imagino que lo habrás dicho pero bueno saber ¿qué le podés aportar vos a Vélez? muchos acá los mismos de los dirigentes de Areca hablaban de tu experiencia de que eras un referente en Argentinos mira ojalá que le pueda aportar todo yo vengo con sobre todo todas las cosas con muchas ganas y bueno la experiencia y siempre voy a tratar de estar ahí apoyando a quien le toque estar creo que los grandes debemos ir guiando a los más chicos en todo porque creo que hay situaciones que nosotros tuvimos la suerte de ya vivirlas de juego y de circunstancias de partidos y creo que uno con la edad tiene que ir dejando eso creo que eso puedo aportarle a la gente más joven aportarle eso y bueno como siempre digo tirar para el mismo lado que todos debemos hacer eso y que eso es fundamental para que las cosas salgan bien después de cómo se dio por ahí tu último tiempo en Argentinos no sé si te sorprendió este interés de Vélez o si es un premio para vos también este cambio de por ahí no haber terminado bien en Argentinos y pasar a un club como Vélez sí este es un cambio para bien enorme para bien este en Argentinos por ahí no terminé bien pero por otras cosas desde lo deportivo he jugado todos los partidos he estado siempre a disposición y bueno igual para mí como yo siempre digo agradecido a Argentinos porque cuando estuve ahí la pasé bien pero hoy las circunstancias dan que hoy estoy en Vélez y defiendo esta camiseta y debo demostrar en este club que estoy para para sumar y para jugar ¿cómo fue el recibimiento? ¿ya te bautizó Cubero? ¿ya hubo? sí, sí la verdad que el trato fue fue bárbaro muy bueno los muchachos la verdad extraordinarios así que si bien yo no conocía a muchos porque solo voy a enfrentarlos pero bueno estando en la intimidad es otra cosa y la verdad que me han tratado muy bien el recibimiento de todos desde todo desde el utilero presidente todos secretarios todos me han tratado bárbaro así que solamente queda entrenar y tratar de andar bien que es lo fundamental bueno siempre bautizamos a los jugadores ¿no? Hacha, Guadania, Tito ¿cuál es el apodo que mejor te queda? denme tiempo y después analícenlo ustedes primero claro porque por ahí no podemos hablar antes de tiempo espérame si tengo chance de estar en el equipo y después verán lo que puedo hacer y ustedes definirán no hay problema pero lógicamente lo de Tito tendrá que ver con algo más familiar ¿no? y lo de H. Guadania más futbolístico no sé todavía es demasiado pronto ya lo vamos a saber más adelante si Dios quiere vi que en tu carrera deportiva no has convertido muchos goles tres si mal no recuerdo qué clase de jugador sos en el sentido cuando defendés sos el marcador central que el técnico dice que tiene que marcar al mejor cabezador del equipo rival eso por un lado sé que en la copa vas a usar el número 30 si no sé si en el campeonato local vas a usar la misma camiseta y la última los dirigentes cuáles son las condiciones del ingreso de Juan si es por un año y medio así después lo aclaran un poquito generalmente yo de los defensores soy el que salgo más a marcar si es algo que me gusta más y me siento más cómodo saliendo a marcar al hombre y después en las pelotas como decimos parada generalmente voy con el más alto que mejor creen que cabecea generalmente es así pero lo mejor que me gusta y me sienta es salir a marcar a romper juego que después veremos cómo lo definimos al apodo pero bueno eso por lo pronto es lo que más más cómodo me sienta el ingreso de Juan como vos decías es hasta el 30 de junio del 2014 llegó como jugador libre de argentinos y bueno ojalá que que de ahora en adelante Juan nos haga ver que que va a ser merecedor de otra continuidad por ahora como siempre digo vamos vamos paso a paso a lo mejor en el inicio se había trabado la discusión de que fuera nada más que por 6 meses pero bueno la idea nuestra de arranque era que llegara por un año y medio porque creemos que es el tiempo que él va a tener para poder adaptarse a lo que es Vélez y ojalá que en el futuro siga ligado a la institución que es lo que queremos siempre pero desde ya que la idea nuestra siempre son contratos que superen los 6 meses porque porque es mejor para el club acá la excepción ustedes lo saben fue lo de Fernando Gago pero porque fue una operación distinta y donde nosotros nos vimos en la obligación de que el contrato fuera por 6 meses porque así lo pedía el club español pero bueno en el caso de Juan va a estar un año y medio y ojalá que sea el principio de una gran relación entre él y la institución lo que es ¡Gracias! ¡Gracias!